En el estadio y ellos son solo 300, pero los jugadores han ido a su tribuna a brindarles el triunfo. Siempre pasa. Y haciéndolo están reconociendo su auténtico papel en el fútbol. No son solo los que más animan, sino también los que más estafan a sus clubes. Los que extorsionan a esos mismos jugadores pidiéndoles dinero o echando al entrenador. Los que cobran un impuesto al resto de la gente que viene en coche al campo. Los que infectan el fútbol argentino con códigos mafiosos de silencio. Con venganzas para conseguir un sitio en el Paravalanchas. Con violencia inusitada contra el que les haga peligro a su negocio. No he encontrado ni un solo barra brava que sea capaz de decirme la alineación completa de su equipo.